Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Buenas, yo soy Prototax. Buenas, yo soy John Carpi. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak, todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVoox. ¡Os esperamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Dragon Ball Z a Kakarot, ¿vale? Tenemos misión, ¿vale? Por cierto, he comprado unas bebidas de esas que nos curan para los combates. Y vamos directamente a la misión, ¿vale? Rápido, idiotas, pobre. ¿Es ese de escondite? Vale. ¿Tuviera de nivel de gratis? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Vejeita? ¿H-h-hah! ¿Tienes una foto de tu mano? ¡M-m-m-m... ¡M-m-m-m-m-m-m-m-me! ¿Ok? ¿Estás bien? Estás siendo algo un verdadero ¿eh? ¿Aую cinco de la llega, y a tus dos? ¿Ven? Estas están en el caso de los humanos morados. Estas están en el caso de todos. ¿Tienes que enviarte a ustedes a qué? ¿Qué? Hele que es lo que se está haciendo, Gildo. ¿Por qué? ¡Dios, Gildo! El chodro de Alhuangos ¿Y si la acción es de verdad? ¿A初 la acción? Ale, este es elyo Esto es lo que se te da ¡Pero lo que sea! ¡Ele he hecho 7 cosas ¡Ele he hecho 6 cosas! ¡Ele he hecho... ¡No lo más, espírituMcPf1 ¡Step 4! ¡Ah, entonces! ¡Y ya! ¡Vegeta! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! Ahora, voy a llevar a Freeza a Dragon Ball. Así que Freeza se va a dar las bolas a Freezer. ¡Vegeta, Guldo! ¡Vegeta a ese chiquito! ¡Ah! ¡Vegeta! 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 ¡No puedo cogerlo! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Adiós! ¡No! ¡Vegeta! 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 ¡N fancy! ¡No! ¡No! ¡aras! ¡No! ¡Sus Associate! Ahí está. Da esta. Y se ha flipado. Ponen ahí? Ah. No. 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 ¡Venga, máximo poder! ¡Wow! ¡Hay que ganar, chicos! ¡Mierda! ¡Déjame en paz! ¡Ahí está! ¿Te cabreas o qué? ¿What? ¡Wow! Son tres, ¿eh? ¡Ahí está! Chicos, os pido que he sentido algo por casa, ¿eh? ¡Oh! Uy Venga, venga, Grelin Vale Vale, perfecto Que cojones, de tan lejos me ha paralizado Ahí está el disco ¿Qué cojones? Ahí está la banda Venga, le queda poquito Venga, muy bien Venga, venga la solar Perfecto Perfecto Mierda Venga, hombre Venga, con voceta A ver lo que es Como mola, ¿no? Una P Joder ¿Por qué? Lo que lo hemos hecho ¿Qué coincidencias? ¿Qué coincidencias? ¿Habar?! ¡Oh, coño! ¡Esto es como grudo! ¡Groo! ¡Groo! ¡Haz miedo! ¡Esto es que es un partido de la gano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! Vale, una A Y aquí tenemos la cápsula Corp La nave de... La familia de Bulma Corp ¿Vale? Goku, finalmente llegue La heroica llegada de su momento ¿Vale? ¿Vale? ¡Gohan! ¡Kuriri es bueno! ¿Vale? 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 Vale Y chicos, por aquí El superataque pongo más energía de Songoku ya está disponible ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis, si os ha gustado, reventad el botón de like, compartid con vuestros amigos y comentad lo que os ha parecido en la cajita De los comentarios ¿Vale? Suscribidse que es gratis para más contenido de Dragon Ball Feta Kakarot y muchas cosas más Y nos vemos en el siguiente chicos Un beso, un abrazo y... ¡Chao gente! No! Que saludo